Hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes buenos días o buenas noches dependiendo del horario y el lugar donde nos vean estamos muy gozosos esta tarde de sábado porque estamos transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Mexicali Baja California nuestro programa Unidos en Oración por la señal de Calafia TV para el mundo entonces estamos aquí reunidos esta tarde con un muy buen programa les agradecemos su asistencia les pedimos que compartan nuestro programa y bueno que puedan compartirlo ya sea con sus amigos, familiares pero sobre todo con aquellas personas que no conocen de Jesús queremos nosotros llegar a darles este mensaje de vida y de esperanza entonces sean pues bienvenidos al programa del día de hoy bueno siempre iniciamos nuestro programa con un poco de música vamos a tener el sábado pasado tuvimos un video que quisimos pasar pero por cuestiones técnicas no lo pudimos llevar a cabo pero queremos pasar el video de nuestro hermano Isaac Inda él es de aquí del Valle de Mexicali él tiene un ministerio allí con su familia en el ejido Nuevo León y bueno ellos están levantando la obra allá y bueno ellos son originarios del ejido Guerrero aquí de Mexicali y bueno ellos están por iniciar un ministerio desde hace algunos años y toda su familia ellos Dios les ha dado el don y el talento de la música y bueno este tenemos este 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 especial el día de hoy vamos a iniciar con la música Isaac bueno pues vamos a verlo y regresamos vamos a iniciar con la músicaidor de los discursos bien Gracias. Gracias. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿de otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde vas podrían ir? Y pues traemos muchas sorpresas de este día, Jocabel. Oh, sí, claro que sí. Bueno, como siempre, algo nuevo en la música, tenemos invitados especiales, tenemos al abuelito, ¿qué más, Santa? Tenemos a nuestro hermano Javier Ubando que nos acompaña, reside aquí también en Mexicali, él viene de Chiapas, así que nos va a apoyar con la música en esta tarde. Y ya tenemos algunas personas conectadas, Jocabel. Sí, claro que sí, tenemos a mi prima Mariana que se encuentra en Chiapas, muchos saludos allá a los hermanos de la obrera, también tenemos a mi prima Jenny y a Elizabeth Ruiz que nos están mirando. Feliz sábado, que Dios les bendiga y esperamos que este programa sea de bendición para ustedes. Así es, Aidea, Alicia y Berta también ya nos están escribiendo, ¿no? Un saludo para cada quien y a Elizabeth Ruiz, un saludo muy especial. Y vamos a pasar a la lectura del texto que tenemos en esta tarde, Jocabel, ¿lo tenemos en dónde, Lucas? Lucas 11.1 11.1, así que en sus pantallas vamos a ver el versículo. Ok. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo, y dice Lucas 11.1, si tienen una biblia, hay que sacarla para tener nuestra palabra. Y dice aquí, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y amén, amén. Así que es la invitación entonces para cada uno que ahora es el momento ideal, el programa ideal para ti. Si tienes alguna petición en tu corazón, si tienes alguna alegría que quieres compartir en la oración, o alguna petición por algún otro hermano, es el momento para que la externas con nosotros, por medio de dónde? De la oración y también compartirla por medio de tu dispositivo móvil. Así es, por Facebook, en el espacio de ScalaGTV, lo buscas por Facebook, por ahí viene el link donde estamos transmitiendo en vivo, y por ahí pues aprovechas el espacio para escribir tu comentario, y pues esperamos ya leerlo durante el programa, y vamos a comenzar con una oración, así que donde estemos los invitamos a inclinar el rostro para tener una palabra oración. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias Señor, porque nos das la oportunidad de tener un sábado más, te damos gracias Padre por la bendición de tener vida Padre, por la oportunidad de predicar tu palabra, la oportunidad también Señor, que tú nos das de hablar contigo directamente Señor, por medio de la oración, que a pesar de que somos pecadores Señor, tú eres bueno con nosotros. Te pedimos una bendición especial por este programa, que pueda ser de provecho, y cada persona Padre que vaya a escuchar tu palabra, o algún mensaje, o algún consejo, o alguna alegría Padre, que pueda ser de bendición para sus vidas también, porque no sabemos Señor las personas que, el estado de ánimo en el cual se encuentren, o en el lugar en donde se encuentren Señor. Así que te pedimos Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo, sea la persona indicada, y el instrumento indicado Padre, para que pueda tocar el corazón de cada uno, porque Jesús nuestro te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, como todos los sábados, tenemos un momento para los niños, y queremos invitar a todos esos papás que nos están mirando, para que le hablen a los pequeñines, para empezar con la historia de esta tarde, y tenemos al invitado especial, Anton. ¿Quién es este invitado? Tenemos al abuelito Mateo, como invitado especial, como cada sábado, nos ha estado apoyando ahí, mandando sus historias, desde por allá de una lejana tierra, así que nos ha compartido una historia para nosotros, y para los niños en esta tarde, así que los invitamos a que traigan a todos sus niños, que los pongan a lo mejor en la sala, no sé, o si estén en el cuarto, en la recámara, o quizás vengan en el carro, así que, para que los tengan al pendiente de esta historia, y que pueda ser enriquecedora, ¿no? Así es, así que vamos a ver la historia de este Señor tan hermoso, que nada más de escucharlo, nos eleva a esos lugares, a esos tiempos en las historias de la Biblia, así que vamos a escuchar esta hermosa historia. Veamos al abuelo Mateo. ¡Adiós! Tengo un hermoso libro, es la palabra de Dios, en ella está revelada la voluntad del Señor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús, mi salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús, mi salvador. ¡Hola, amiguitos! ¡Qué gusto de verles nuevamente! Les habla el abuelo Mateo. La historia de hoy se encuentra en Lucas 15, del 1 al 7. Jesús predicaba el Evangelio, y las buenas nuevas del reino de su Padre, del amor de Dios, y del perdón de los pecados. Y mucha gente se acercaba, publicanos y pecadores. Entonces los escribas y fariseos empezaron a murmurar, ¿Por qué están esos hombres pecadores con Jesús? Entonces Jesús les miró tiernamente y les contó una paráfra. ¿Quién de vosotros que teniendo cien ovejas y se le pierde uno, no deja a las noventa y nueve en el campo y sale a buscar a su oveja amada, a su oveja perdida? Y el momento en que la encuentra, la coloca en sus hombros, la lleva a casa y le habla a sus amigos y les dice, ¡He encontrado a la oveja perdida! Y entonces les dice, ¡Alegraos conmigo porque encontré a mi oveja que había perdido! Y Jesús les miró y les dijo, ¡Os digo que si hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento! Sí, amiguito, para Jesús somos pequeños corderitos. Él nos ama y nos cuida, y siempre nos está llamando. Es por eso que nosotros debemos estar atentos a escuchar la voz de Jesús. Sí, así como el pastor llama a sus ovejas, así también nosotros escuchar la voz de Jesús. Él nos ama y nos cuida, nos toma en sus brazos y nos perdona nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el fiel y justo para perdonarlos. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta pronto! Tengo un hermoso libro, es la palabra de Dios, en ella está revelada la voluntad del Señor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi salvador. Una historia más del abuelito Mateo Octavet. Así es. Bueno, yo creo que el abuelito Mateo ya imagino que ha de haber niños que lo han de querer conocer, ¿verdad? Esperemos un día que lo podamos tener por aquí y que nos cuente en vivo una historia de tantas que nos ha contado. Ya sé. Y eso enriquece a cada uno y pues es una historia de una persona ya mayor, pues igual también sirve como experiencia para nosotros y nos ayuda a conocer más, ¿no? Así es, una voz muy tierna, ¿verdad? Del abuelito Mateo. Y bueno, queremos mandar saludos a Marta Uribe. Dice, gracias abuelito Mateo por esta bella historia. Dios te bendiga mucho, querido abuelito. Saludos Marta Uribe, que ella es una fiel seguidora del programa Unidos en Oración. Y bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Ipsel, que me estás mirando. Dios te bendiga, hermosa, y saludos hasta Chiapas. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Emanuel Vázquez ya nos está escribiendo. Saludos, feliz sábado. Ya van varios sábados que también Emanuel es muy fiel seguidor. Claro que sí, también del programa. Qué bueno que te guste el programa, Emanuel. También tenemos a Elizabeth Ruiz, nuevamente nos escribe y dice, saludos hermosa, es la primera vez que veo el programa, está muy hermoso, siguen adelante, amén. Qué bueno que les está gustando también. Qué bueno, Eli. Esperamos pronto, tú también encantas verte por aquí. Y también queremos mandar saludos a Víctor Camacho, que es papá de Iker, que Iker muy pronto va a estar por aquí cantando, tocando el piano, que es un niño muy pequeño y tiene un talento muy hermoso. Qué bien. Mira, Jocame, te cuento también, igual hay que también externar si tienes alguna petición para que nosotros la externamos con ustedes mismos, porque todos unidos en oración, pues es más poderoso, ¿no? Y pues es lo que el Señor quiere que nosotros platiquemos con Él por medio de ella para el Señor Jesús intercederá por nosotros, ¿no? Así es. Ahorita que venía en el camino, Jocame, me habló la hermana María, me marcó porque pues está muy triste, una de sus niñas, de las niñas que han venido al programa a cantar, cuando, no se recuerda, Azul, Daisy y Mía. Y Mía. Entonces una de ellas, la más chiquita, está malita, entonces se la llevaron a internarse al otro lado, así que a los Estados Unidos. Y entonces esperemos que allá donde estén los médicos, pues puedan ser guiados por el Señor, y que pueda dar ese talento y ese milagro que el Señor ha hecho en su palabra para que pueda, pues nuestra hermanita, pues sanar, Sanar, así es, hermanos, ustedes que nos están mirando, también se pueden unir junto con nosotros a orar. A donde quiera que ustedes estén, conocen de la oración, también pueden unirse con nosotros a orar. Somos un equipo y tenemos que orar todos unidos, este, en oración. Así es. Y así como dice la palabra, todos somos cuerpo en Cristo, así que por eso debemos de orar, ya sea yo por Jocabet o ella por algún otro hermano, porque todos somos un cuerpo en mismo, ¿no? Así es. Y tenemos un invitado especial en esta tarde, Jocabet, nos acompaña, como les mencionamos, Javier. Obando. Obando, así que él ha dedicado un tiempo de su vida en este ministerio que es la música. Él es solista y nos acompaña esta tarde con algunos alabanzas que esperamos puedas hacer bendición para tu vida y para nosotros y pues les damos el tiempo. Así es. Pasamos del otro lado del estudio con Marcos y Javier, así que escuchemos. Amén. Listo, bueno, pues estamos aquí con Javier, le vamos a dar la bienvenida a Javier y bueno, es una alegría muy grande. ¿De dónde vienes Javier? ¿De dónde eres? Bueno, estoy aquí en Mexicali y con su decisión. Ah, muy bien, ¿de qué parte de ese? de Acapitahuachepo se llama entre Zapachula más o menos por ahí. Ah, muy bien, ahí cerca de Luisla. Tenemos unos hermanos de Mapastepec que también nos escuchan. Entonces, desde que entré a la iglesia pues conocí uno de los misterios de la iglesia pues es la música entonces empecé a... Bueno, pues vamos a escuchar que la regla después de eso. si tú sientes que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si fueran los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan la iglesia se alegra todos cantan y lloran las almas celebran se asustan en fiel se aleja el mar Siente el ruido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora que Dios que quiere encontrar Si vuelan los ángeles de ese lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles de ángeles y que el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles de este lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles más grande más grande y los ángeles y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles Si vuelan los ángeles en ese lugar en medio de todos y los ángeles y los ángeles y los ángeles y los ángeles no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó tú sé que está lleno y qué bueno que lo dedica para el servicio para nuestro Dios Así es porque es importante que de la juventud empecemos a encaminar nuestras vidas al Señor y tenemos más personas conectadas por aquí nos escribe Alicia Salas nos mandó un ícono parece que le gusta el programa y dice Rosicela la ahorita va y es que significa otra acción hubo un error ahí de dedo así que es oración oración esa es la palabra correcta Ok queremos mandar saludos a Ramón Yocupicio que nos está mirando y a Panchito Amaya que nos mira desde Yucatán y queremos mandar saludos también a Alicia Salas y Juan Juan Pau Salli Muy bien esperemos también que podamos saber pues de dónde nos están siguiendo porque hay gente que pues ha visto el programa que es de los Estados Unidos hay gente del Perú también como los hermanos de Chile así como los hermanos de Perú que comparten su ministerio también nos pues están pendientes del programa también mandamos saludos hasta allá y por ahorita pues ya vemos gente de Chiapas de Yucatán de Michoacán intensidad de ciudades que hay ahorita en el mundo y esperemos que podamos abarcar todas esas zonas claro que sí bueno este queremos mandar saludos también a Isabel Verdugo dice feliz sábado bendiciones me encanta el programa saludos Isabel que bueno este programa se hace para eso para que a ustedes les guste lo compartan con sus amistades visitas si hay una persona que apenas está escuchando la palabra de Dios compartansela porque puede llegar a su hogar si ella nos saluda desde Mochi Sinaloa desde Mochi así que está el pendiente así que mandamos saludos hasta allá y por acá dice te escribieron por aquí Javier dice es el hermano Javi claro que sí es Javier igualmente saludos y bendiciones te mando también ahí saludos Javier Uribe también saludos desde Colorado ya se reportó está escribiendo desde por allá y Misael Villa que nos está mirando Misa saludos y que Dios te bendiga bueno vamos a pasar a algo muy importante Anto que es el salmo del día algo que no se nos debe olvidar cada sábado tenemos un salmo especial que compartimos con ustedes y pues es el momento para compartirlo en este día así que igual los invitamos que vayan buscando sus Biblias para que pues también ustedes lo vean y lo lean junto con nosotros que es el salmo 146 es el que vamos a tener esta tarde para compartirlo con ustedes 149 perdón es el que vamos a compartir esperamos que sea de bendición para ustedes Salmo 149 alabada al Señor cantada al Señor canción nueva su alabanza resuena en la congregación de los santos alegrese Israel en su creador los hijos de Sion se gocen en su rey alabe su nombre con danza cántenle con pandero y arpa porque el Señor se complace en su pueblo hermosé a los humildes con la salvación regocíjense los santos en ese honor y canten aún desde sus camas exalten a Dios con sus bocas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio escrito esa será la honra de todos los santos alabar al Señor Amén Amén Hermoso Salmo ¿verdad? Sí Bueno, esperamos que sea de bendición para ustedes y queremos mandar otro saludo a Ángeles Lorenzana que también nos está mirando y Víctor Camacho Vargas dice Hola Joca me gustaría estar en tu programa para alabar a Dios algún sábado claro que sí profe Víctor porque él es maestro claro que sí va a ser un gusto para nosotros que estés con nosotros aquí y bueno vamos a ir agendando aquí con el encargado y vamos a pasar a otro momento musical así es recalcando como mencionan quizás hay gente interesada que le gustaría venir al programa para tener algún canto o compartir alguna melodía ya sea lo más instrumental pues sería importante que nos mandaran un inbox y ponernos en contacto por ahí para agendar porque eso enriquece el programa y es importante pues tener una variedad de gente que nos visite y es bueno y es bueno y puede ser del gusto para personas pues que tienen géneros distintos de gustos así que pues vamos a pasar a la otra parte del estudio tenemos a nuestro invitado de esta tarde que es Javier Obando que tiene otro canto especial y esperemos pues que sea nuevamente del gusto de cada uno que es un joven muy talentoso y que está dedicando su tiempo para el Señor Amén yo tengo un teador que me formó y desde la eternidad mi vida redimió el me conoce él sabe mi pensar el me conoce él sabe mi pensar y escucha mi llamar yo tengo un padre yo tengo un padre y suyo soy no importa donde esté a mi lado va él me conoce él sabe mi pensar él ve mis lágrimas y escucha mi llamar él ve mis lágrimas y escucha mi llamar él ve mis lágrimas y escucha mi llamar 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 Amén Amén, Él escucha nuestro llamar Muy hermosa la danza Hermosa letra Hermosa letra y bueno Queremos agradecer a nuestro hermano Javier Por estar con nosotros y deleitándonos con esta bella música Y quiero mandar un saludo A José Valenzuela Pepe Que nos está mirando Está mirando nuestro programa Ramón Yocupicio está fallando el audio Vamos a checar eso también Y saludos Ramón A Elizabeth Me encanta esta canción Amén, hermana, a nosotros también nos encanta Y es un bello canto Hay que recordar que es un programa totalmente en vivo Y pues estamos también dependiendo del internet Es un internet pues que se lo maneja Estamos en una plaza Así que se comparte realmente con diferentes locales Y a veces es un poco complicado para que se transmite Y no tenga algún intermedio Y recordando también hay personas que nos escriben Y nos dicen que donde transmitimos Ok, es de Mexicali, Baja California, México Para los que nos están escuchando de otros países A lo mejor de Estados Unidos Aquí un hermano nos preguntaba Ella es de San Diego Nosotros estamos aquí en Mexicali, Baja California, México La tierra que cautivó el sol Está haciendo mucha calor Sí, y queremos mandarles saludos también a Esther García Dice muchas bendiciones, feliz sábado Y también a Leticia Padilla Y bueno, como dijo Anton Es un programa totalmente en vivo Que si ustedes nos escriben Nosotros aquí lo vamos a pasar, Anton Muy bien Y recordando también Tenemos una parte por ahí donde compartimos videos Así es Invitamos a la gente que esté interesada Pues para conocerlos Y ver quién nos está viendo Al otro lado de la pantalla Que nos manden un video ahí Mandando saludos si quieren Y poniendo pues su nombre de una vez Claro que sí Y de qué parte nos están escuchando Viendo Ya sea que pues eres del norte del país de México O eres de allá de Sudamérica O del otro lado del mundo Porque hay gente que pues nos escribe también De por allá de Tailandia Así que hasta allá nos están escuchando Y es bueno porque por medio de este medio Podemos llegar a esos rincones, Coca-Cola Así es De hecho este programa está abierto A los videos que ustedes nos quieran mandar A lo mejor tú tienes un ministerio Y quieres darte a conocer Aquí es el lugar donde nosotros Te abrimos la puerta Para que tú puedas pasar tu video Por este programa Siempre y cuando Menciona a nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Que es la palabra de nuestro Dios Y queremos también conocer su iglesia Así que igual Si quieren mandarnos un saludo Con toda su congregación Pues sería muy bueno Porque somos hermanos en Cristo Así es Y pues realmente queremos Que la palabra se predique En todas partes del mundo Y qué bonito sí Y qué bonito sería Que toda una iglesia Nos mande un video Diciéndonos Hola estamos acá Sería una gran bendición Y conocerlos prácticamente Porque es su palabra Que ya que se predique la palabra A través de todo el mundo Hasta ahí se va a venir el Señor Y esperamos que venga pronto Y tenemos todavía A nuestro hermano Javier Que viene con otra alabanza En esta tarde Así que pues lo vamos a invitar Vamos a enriquecernos De esta bella música Los invitamos a que pasen Del otro lado del estudio Para escucharlo Y pues que sea de bendición Amén La siguiente alabanza La siguiente será Para mí Y la bendición Para que abranse Estaba aquí Al momento de nacer Cuando tú llorar Era primera vez Al pasar el tiempo Contigo caminé Aunque no me viste Hoy yo te lo diré Tú siempre serás Un niño para mí Cuando necesites Algo de amor Mis brazos Hoy abiertos Estar Tal como allá En la cruz Tú siempre serás Un niño Para mí Estaba ahí Cuando tú Posado Estaba Y tus oraciones Siempre Escuché Tú decías Padre De toda Mi Pecada Le respondí Y te arruiné Y te arruiné Otra vez Tú siempre serás Un niño Para mí Y te arruiné Cuando necesites Te arruiné Y te arruiné Y te arruiné Tú siempre serás Un niño Para mí Cuando necesites algo de amor Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Tú siempre serás un niño para mí Recordando que es un programa totalmente en vivo Estamos transmitiendo desde Mexicali y Baja California Y como saben, cada sábado transmitimos este programa De 2 a 3 de la tarde, Marcos Es un programa totalmente familiar Hay secciones, una sección como la que ahorita acaban de escuchar Que es música Tenemos una sección donde compartimos salmos Lecturas bíblicas Y pues también por lo más importante Que es como el eslogan del programa de la oración Y ahora pues llegamos a la parte principal Que es el pan de vida Así es, como dices Antonio Este ministerio nace con el objetivo De ser una herramienta Para poder buscar a esas personas Que tienen a veces la necesidad De que alguien ore por ellos Antonio Y bueno, nosotros buscamos esta plataforma Para que recibir esas peticiones y orar por ellas Tenemos la historia de los niños Tenemos el salmo Tenemos los hermosos especiales Como en el caso de Javier Que nos acompaña el día de hoy Y tenemos también una sección O otro programa Que nace también de este programa Que es Voz de Mujer Que es el que va a continuar En unos cuantos minutos después de este programa Y bueno, también parte de la misión De nuestro ministerio Es compartir con aquellas personas El estudio de la Biblia Sabemos que es enriquecedor Es algo que nos goza Poder hablar con nosotros Acerca de cómo Jesús Obra y vive en nuestras vidas Entonces cada sábado Leemos una lección diferente Ahorita vamos a estudiar Lo que la Biblia enseña Acerca del día de descanso Y bueno, cada sábado Tenemos estas lecciones Son unas preguntas sencillas A usted le invitamos A que tome asiento Ahí en su casa En su lugar donde se encuentre Abra su Biblia Vamos a estar diciendo Una cita bíblica Y usted nos va a ayudar También en su casa A contestarlas Y también las contestaremos aquí ¿Qué te parece, Anton? Si tú me haces la pregunta Y yo la busco en la Biblia Me parece perfecto, Don Marco Recordando pues que también Este es un programa Que está abierto a alguna idea O alguna petición Que quieras escuchar En el programa Algún tema interesante Podemos pues introducirlo Para desarrollarlo Que también pues enriquece A la misma gente Así es Bueno Marcos La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es el día de descanso Según la ley de Dios? Así es Y bueno eso lo vamos a encontrar En el libro de Exo capítulo 20 Versículo 8 al 11 Así es Voy a leer Dice Acuérdate del día sábado Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda su obra Pero el séptimo día Es reposo para el Señor Tu Dios No hagas ningún trabajo en Él Ni tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas Porque en seis días El Señor hizo el cielo La tierra Y el mar Y todos los que contienen Y reposó el séptimo día Por eso el Señor Lo bendijo Y lo santificó Entonces santificó El séptimo día Marcos Como un día de descanso Si de eso no solamente Es un día Santo O apartado Sino también Es una bendición Por eso dice Lo bendijo Y lo santificó O sea Aparte de que para nosotros Es una bendición Parar de todas las Afanes de la semana De todo el estrés Del trabajo De los problemas Hacemos esa pausa Encontramos ese Ese oasis En la semana Que se llama sábado Y bueno Podemos nosotros Hacer Tener esa paz De poder escuchar La voz de Jesús A través del canto A través del estudio De la Biblia O diferentes formas ¿Verdad? Y poder tener ese momento De paz Que necesitamos Cada semana Para recargar Nuestras baterías espirituales Y poder nosotros Enfrentarnos Un día Una semana más En esta tierra Y que padre Marcos Que podamos tener Ese espacio Para que el mismo señor Sabe que Tenemos una rutina Diaria O sea que vamos A la escuela O trabajamos El mismo nos da Una opción Para romper esa rutina Y tener nuestro propio Descanso Prácticamente con el Así es ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vamos a pasar La siguiente pregunta Dice Para beneficio De quien se dio El sábado Lo encontramos En Marcos Capítulo 2 Versículo 27 Así es Marcos Capítulo 2 Y versículo 27 Dice la palabra de Dios También les dijo El sábado Fue hecho para el hombre Y no el hombre Para el sábado Esto significa Y es muy claro Lo que Jesús Nos está enseñando aquí El sábado Se hizo para que El hombre descansara Para que el hombre Tuviera un momento De paz De acercamiento Con su creador Para que tuviera Ese momento De no solamente Es conocer a Dios A través de la palabra Sino a través De la naturaleza Salir al campo A ver A este Estar con nuestros hijos Porque también Nosotros Conocemos el amor De Dios Cuando nosotros Estamos con nuestros hijos ¿Verdad? Este vemos Ese reflejo Esa silueta De ese amor Maravilloso Que tiene Dios Para nosotros Entonces El sábado Fue hecho para el hombre Si no el hombre Para vivir Obsesionadamente Cuidando cada momento Cada detalle Para el sábado Sino simple y sencillamente Para que el hombre Fuese feliz Tuviese un momento De paz En su vida Cada semana Que interesante Marcos Que podamos compartirlo Igual con nuestra familia O hacer algo diferente Que lo que hacemos cada día Vamos a pasar a una siguiente pregunta Marcos Dice ¿Quién instituyó el sábado Y cuándo lo hizo? Ahí podemos encontrarlo en Génesis Capítulo 2 Versículos del 1 al 3 Así es En el libro de Génesis Recordemos que la palabra Génesis Significa principio Y es el primer libro De la Biblia Génesis capítulo 2 Y versículo 1 al 3 1 al 3 Y dice la palabra de Dios Así quedaron acabados Los cielos y la tierra Y su gran contenido Y acabó Dios El séptimo día De lo que hizo Y reposó El día séptimo Cuanto había hecho Entonces Dios bendijo El séptimo día Y lo santificó Porque en él reposó De la obra De la creación En una ocasión Fíjate Antonio Que yo estaba Escuchando un tema Acerca de esto Y decía Hacía el predicador Una semejanza Muy interesante Que era acerca De cuando un pintor Está haciendo un cuadro Está haciendo el cuadro Empieza a hacer el cielo Empieza a hacer el sol Las aves La tierra De ese paisaje En ese cuadro maravilloso Y entonces Empieza el pintor A hacer las personas Que están allí Y todo ese cuadro Maravilloso De la naturaleza Pero cuando ya aparece Que el cuadro Está terminado Le faltaba Algo muy importante Le faltaba La firma Del pintor Que le da La propiedad De esa pintura Así también Dios hizo La creación Así Construyó un día Y hizo El sol Otro día Separó las aguas Las animales Y así fue construyendo Ese cuadro maravilloso Que hoy conocemos Como planeta tierra Así es Pero entonces El Señor Puso su firma Y su firma Es el sábado Un día especial Para que nosotros Descansáramos Y estemos en este momento Como estamos ahorita Compartiendo de su amor Con todos nuestros amigos Amén Muy bien Y que día respetó Nuestro Señor Jesucristo Lucas 4 Versículo 16 Fíjate Antonio Que esta pregunta Es muy interesante Porque muchas personas Piensan que Que con El Nuevo Testamento No se habla De esto Entonces es algo Muy interesante Lucas Capítulo 4 Versículo 16 Capítulo 4 Y versículo 16 Fíjate lo que dice Dice la palabra de Dios Y Jesús fue a Nazaret Donde se había Se había criado Y conforme a su costumbre O sea La costumbre de Jesús El día sábado Fue a la sinagoga Y se levantó A leer Jesús Iba a la sinagoga Iba a la iglesia Él guardaba el sábado Cada sábado Iba a la sinagoga Así es Que interesante Que el Señor mismo Ya cuando vino A hacerse carne Como nosotros Iba a la iglesia también Y recordando lo de Génesis Que el mismo Señor Que hizo todo Y que es creador del tiempo Él descansó también el sábado Y lo firmó Así es Hizo su Como día especial Día de descanso Un día especial Para ti Para mí Su propiedad Por eso somos hechos De su propiedad Adelante La siguiente pregunta ¿Qué día guardaba La Virgen María Marcos? Ah muy bien Eso es algo muy interesante Lo vamos a encontrar En Lucas capítulo 23 Versículo 56 Lucas capítulo 23 Recordemos que En los últimos momentos De Jesús No solamente estaba María Estaba Juan Y estaba María Magdalena A los pies de la cruz ¿Sí? Y cuando Jesús murió En Lucas capítulo 23 Versículo 56 Ahí lo vamos a encontrar Ajá Correcto Voy a recordar La pregunta ¿Qué día guardaba La Virgen María? ¿Y el versículo Me dijiste? Lucas 23 56 Ok 56 Pero voy a leer Desde el 50 Para hacer mejor contexto ¿Qué te parece? Muy bien Dice Hubo un hombre Bueno y justo Llamado José Miembro del consejo No había Consentido En el acuerdo Ni en los hechos De En los hechos Él era de Arimatea Ciudad de Judea Esperaba El reino de Dios Este fue a Pilato Y pidió El cuerpo de Jesús Jesús ya había fallecido Dice Quitándolo Lo envolvió En sábanas Y lo puso En el sepulcro Abierto En una peña Donde ningún No había sido A un puesto Era la tarde Del día de preparación Era el viernes Recordemos que Todo el mundo Y sabemos que Bíblicamente El viernes Santo Es cuando Jesús muere En la semana santa Jesús muere En un día viernes Y entonces Era un día llamado De preparación Él reposa El día sábado Si Y dice Que las mujeres Que estaban ahí Al lado de Jesús Que quienes eran Las que habíamos mencionado María la madre de Jesús Y María Magdalena Las mujeres Habían venido Desde Galilea Y lo siguieron De cerca Y Vieron el sepulcro Como fue puesto Su cuerpo Y vueltas Prepararon aromas Y perfumes Pero Reposaron Quienes Las mujeres Reposaron El día sábado Conforme Al mandamiento Entonces María La madre de Jesús Guardó el sábado Lo guardó también Marcos Entonces el sábado Muy bien Pues no hay otra duda Ahí está la palabra Lo que dice la palabra Hay que respetarlo Así es Siguiente pregunta Marcos Dice Que día respetaban Los santos apóstoles También hay que conocer Ellos que día respetaban Si también Algo muy interesante En la iglesia primitiva Cuando la iglesia nace Cuando el movimiento cristiano Se da Cuando Jesús resucita Muchas personas Observan O El otro día Puesto que creen Que Porque Jesús resucitó El día domingo Lo justifican De esa manera Pero vamos a ver Que es lo que dice La Biblia Hechos Va a ser en Hechos Capítulo 17 Versículo 2 Y después vamos a pasar Al capítulo 18 Versículo 4 17-2 Fíjate 17-2 Que es muy interesante Lo que Pablo Lo que Pablo Estaba haciendo aquí Dice 18-2 Y como Y como acostumbraba Pablo Fue a la sinagoga Por tres sábados Razonó con ellos Y basándose en las escrituras ¿Por qué? Porque Pablo guardaba el sábado Independientemente De que Jesús ya había resucitado Y que ya había pagado El precio del hombre No hubo un cambio De día de reposo Los discípulos Seguían observando Y guardando el día sábado Seguían respetando El día 10 El versículo Capítulo 18 Capítulo 18 Versículo 4 En el mismo Hechos Correcto Dice Y cada sábado Pablo razonaba En la sinagoga Y persuadía A los judíos Y a los griegos Entonces los discípulos Iban a la iglesia Iban a la sinagoga En los días sábados Lo seguían Haciendo Cada sábado Iban a la sinagoga Muy bien ¿Y qué día se guardará En el cielo Marcos? Lo encontramos en Isaías 66 Eso es muy interesante En el libro de Isaías Porque Si nosotros Guardamos Del sábado Desde el jardín Del Edén Se guarda En todo el Antiguo Testamento Se guarda En el Nuevo Testamento Y bueno Una vez que todo Se haya cumplido Como dijo Nuestro Señor Jesús En el libro de Isaías 66 Va a regresar El Señor Jesús Y entonces Ahí vamos a estar Con Él Y en el versículo 22 Dice Y así como En los cielos nuevos Y la tierra nueva Que yo hago Permanecerán Ante mí Dice el Señor Así permanecerán Vuestros descendientes Y vuestro nombre Y de mes en mes Y de sábado En sábado Vendrán todos A adorar Delante de mí Dice el Señor Entonces nosotros Vamos a ir Adorar el sábado Ahí cada sábado En el cielo Vamos a estar A los pies de Jesús Que interesante Si lo vamos a hacer En el cielo Si lo hacíamos Si se hacía En el Antiguo Testamento Si se hacía En el Nuevo Testamento Entonces hay que Seguirlo haciendo El día de hoy Para que nosotros Poder estar allí Junto con Jesús El día sábado Adorando al Gran Dios Que gran bendición sería Escucharlo frente a frente Y compartirlo De una misma adoración El día sábado Y ahora el consejo Que debemos hacer Marcos Muy bien Que debemos hacer Tener cuidado Para no profanar el sábado Así es Venerar el sábado Haciendo la voluntad de Dios Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y amar a Dios De todo corazón Así es Entonces nosotros Invitamos a nuestros amigos Que han estado Cada semana Estudiando la Biblia Con nosotros Estas lecciones Tan interesantes Y bueno Estamos por concluir Ya Unos cuantos temas más Al final de este Estudio de la Biblia Nosotros vamos a dar Un certificado A aquellas personas Que cada sábado Estuvieron con nosotros Viendo nuestro programa Y bueno Para compartir Este bonito tema Y sobre todo Para que ustedes Conozcan acerca De lo que la Biblia Enseña Acerca de Dios Y es interesante Marcos Que puedan Llevar una secuencia A cada programa Porque pues Hemos estudiado Diferentes temas Y eso ayuda también Pues a organizarnos A encontrar la Biblia A lo mejor No sabemos usar la Biblia Porque pues tenemos Historias Que a lo mejor Lo que es el principio Lo tenemos a la mitad De la Biblia O quizás al final Entonces Tenemos que aprender A leerlo de manera ordenada Y este programa Pues ayuda también A esa parte Así es Bueno vamos a ver Los últimos mensajes Antonio Para poder nosotros ya Aquí Los últimos mensajes Porque ya estamos Por terminar Porque va a empezar El siguiente programa Que se llama Voz de Mujer Muy bien Tenemos por aquí A Leticia Padilla Le gustó el canto De nuestro visitante Betty Mendes Dice saludos Desde los Mochis Que gusto poder disfrutar De un programa Cada sábado Bendiciones Que bueno que le guste Lupita Guzmán Becerra Saludos de los hermanos Del Golfo de Santa Clara Lupita Allá nos estás viendo Allá en el Golfo de Santa Clara Marcos Vamos a tener una actividad De impacto misionero Va a ser el día 19 de mayo Así que Para las personas Que estén cerca Del Golfo de Santa Clara Que pertenece a Sonora Aquí en México Si viven cerca Pues pueden acompañarnos Si gustan Muy bien También por aquí Arturo Valdez Dice que el señor Bendiga su palabra Hoy, mañana y siempre Que nuestro Dios Les colme de bendiciones Y a idea Alicia Pues sigue la transmisión Cada sábado Qué gusto que también Le guste Cada sábado En punto de las 2 de la tarde Hora de Baja California Recordando que es un programa Totalmente en vivo Marcos De 2 a 3 de la tarde Lo transmitimos desde Mexicana y Baja California Y pues es un totalmente Un programa totalmente Pues que Pues no pertenece a algo Pues algo fijo ¿No? Por lo cual pues invitamos A las congregaciones Pues a los hermanos Que de buen corazón Que quieran apoyar el programa ¿Cómo lo pueden hacer Marcos? Bueno pues miren Les recomendamos que Primero pues oren por nosotros Nosotros queremos orar por ustedes Oren por nosotros Número 2 Les invitamos A que compartan nuestro programa Los programas Quedan grabados En la página de Calafia TV Allí quedan grabados Usted lo puede ver En cualquier momento Si tiene un amigo Que desea compartir Este programa Compártanlo Durante toda la semana Y también queda En la página de YouTube En Calafia TV También queda grabado El programa Para que ustedes Puedan estarlo compartiendo Las veces que lo necesiten Y bueno por último Nosotros les invitamos A todos nuestros amigos Y hermanos Que sean fieles En sus dieznos y ofrendas En sus iglesias locales Pero si ustedes desean También apoyar este ministerio Lo pueden hacer A través de Vía Paypal Ponen Paypal.me O punto mi Diagonal Unidos en oración Y allí Pueden ustedes hacer El donativo De lo que ustedes deseen Y de esa manera Nosotros podemos Solventar los gastos De lo que viene siendo La renta de los equipos Y tener aquí el servicio De la iglesia Del programa Entonces Pues es a través De vía Paypal Punto mi Diagonal Unidos en oración Es la forma Igual en la página Por Facebook Por ahí tenemos Ya sea Calafia TV O Unidos en oración TV Ahí van a encontrar Por ahí el link Igual Como dice Marcos Es muy sencillo Ahí viene la forma De como lo pueden Hacer el traspaso Y pues realmente Pues beneficia A todo el mundo Porque es un programa Que enriquecen Y que es de bendición Para todos Muy bien Pues vamos a invitar A nuestro invitado Vamos a pedirle A nuestro invitado Que pase aquí al frente Vamos a dejar Y le vamos a dar La oportunidad Que él nos despida En oración Ahorita aquí En nuestro programa ¿Qué te parece el programa Javier? Muy bien Muy bien Que bueno Algún mensaje Que quieras extender A las personas Que pues nos están Escuchando Viendo el programa Es gente que pues Algunos Conocen de la palabra Y hay personas Que quizás Están viendo el programa Por primera vez ¿Algún mensaje Que quieras compartir con él? Pues ahora sí Que invitarles A que sigan viendo Esta programación En realidad es una bendición Hermanos Poder escuchar La palabra de Dios Amigos también Escuchar alabanzas Que de alguna u otra forma Llenan nuestro corazón De gran negocio Y alegría Como dice un versículo Jesús es la esperanza De todos nosotros Y aquí se presenta Jesús Así que Amén Que sigan escuchando Este programa Amén ¿Volverás de nuevo Marco Javier? Pues si me invitan Claro que sí Con gusto estaré aquí Excelente Adelante Marcos Vamos a hacer La oración final Javier Te pedimos que incluyas A nuestra hermanita Que está enferma Por ese virus Sí es la hija De la hermana María ¿Tú la conoces verdad? Mía 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 es O no Creo que es azul La que está malita Pero una de ellas dos Es la que padece esta enfermedad Que creo que pasó Este día en la mañana Este sábado Sí Entonces Este Reciben ellos aquí en Mexicali Y por esta noticia Que sucedió Pues tuvieron que llevar De urgencia A la niña Pues a la A los Estados Unidos Allá para que sea internada Pues no sé Si le vayan a hacer Alguna operación O algún estudio Entonces esperemos Esperemos que El señor obra de milagro Porque en su palabra Pues hemos estudiado Que hay muchos milagros Que él le hizo Y que sanó Y esperemos que ahí También hay Hacer una sanación Bueno Entonces por todas Las peticiones También que se llegaron Y vamos a hacer la oración Porque les vamos a terminar Bien Vamos a invitarlos Ahí donde están ustedes Inclinar el rostro Para hacer esta oración Amén Amén Mondadoso Padre Que muera en las alturas De los cielos Alabado y exaltado Sea su nombre Amén Señor queremos darle gracias Porque nos ha permitido Cantar Así también escuchar Su palabra Por medio de esta programación Quiero rogar por nuestros Amigos y hermanos Que nos han escuchado Y que Durante esta programación Padre hayan sido Bendecidos también Señor también Se han presentado Muchas peticiones De oración En este programa Queremos ponerla Toda en sus manos Por favor Padre Si alguien está dolido Está triste O simple y sencillamente Señor está buscando Una respuesta A su vivir Señor por favor Toque su corazón Y muestrele Padre Que usted está interesado En cada uno de nosotros Señor Háganlo sentir Cada día Que usted Le ama Y que de esa forma También Señor Quiere salvar su vida Por favor Señor También rogamos Por nuestra hermanita Que hoy Pues lamentablemente Se agravó En gran manera Entonces Señor en sus manos Ponemos la vida de ella Nuestro hermano Nuestra hermana Señor Que ellos puedan tener La completa confianza En usted Que usted dará su obra En la vida de ella Señor queremos agradecerle Grandemente Por esta bendición Que nos ha Queremos suplicarle Querido Padre Que bendiga a nuestros amigos Pues y que los acompañe En el amor de Jesús Lo hemos rogado todo Amén Amén Bueno vamos a despedirnos Hay que poner el video De el monte Calvario Nuestro hermano Isaac Inda Y con ese video Nos vamos a despedir Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!